Hoy te llevo en la boca el sabor ha vencido procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz y que cuide de ti para ti tus vestidos y a tus pensamientos manténlos atentos y a mano tu amigo La importancia de verte morderte los labios de preocupación es hoy tan necesaria como verte siempre como andar sintiéndote con la cabeza en la imaginación porque sabes y si no lo sabes no importa yo sé lo que siento yo sé lo que cortan después unos labios y esos labios rojos y afilados y esos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta que tiemblan de muertes y alguien se te acercará a ti Hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada porque no vaya a ser yo el viento de la noche que mira y recorro la piel con mi aliento y hasta te acaricio y te deje dormir o me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mi o me vuelvo a una estrella y te estrecho en mis rayos y todo por no hacerme un poco de caso y ten miedo de mayo y ten miedo de mi porque no vaya a ser que cansado de verte me bella en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después por favor tenme miedo tiembla mucho de miedo mujer porque no puede ser porque no puede ser